¡H.T.E.L.S! ¿Qué? ¡Eso está con Brown! ¡Mamame él! No sé si ni la canción se está escuchando. Bueno, familia. Oye, cuando estoy grabando esto es viernes. Le voy a dar pausa a esto porque me cansé un copyright. Mere, Brian Mayer, por favor. Me gusta Brian Mayer si estás viendo esto. Pero hoy es la pelea de Jake Paul contra Mike Tyson. Bueno, se supone que hubiera aquí un par hijo de puta. Todos los gallimbos venían. Comida, barbecue, refrigerio. Y adivinen quiénes están aquí. Los mismos que están aquí. Los mismos de siempre. Los mismos dos pendejos de siempre. Siempre aquí metidos. Pero se supone que viniera un corillo hijo de puta. Todo el mundo pichó como siempre. Buhi viene. Usualmente Buhi trabaja los fines de semana, pero hoy está lloviendo y pues no, no. Donde ella trabaja hoy viernes es un rooftop. Así que no hace sentido que abran y no abrieron. Va a estar pasando eso. Viene Amanda también, que está trabajando. Pero sale ella mismo y viene pa' acá. Así que somos nosotros cuatro. Ahí está el endox, by the way. Es más, vamos para dónde el endox. Vamos para dónde el endox. ¿Por qué? Saludad a Sengo. Tanto bla bla bla. Chente se entiende. Tiene los nenes. Pero Sengo. ¡Ja! No se la perdono. ¡No se la perdono! 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 Ahí, papi. Escuchando la mezclita. A ver qué sube, qué baja. Acabamos de comprar, by the way. Se me olvidó grabar eso. Empecé el vlog. Poco tarde. Vamos a ir al supermercado a comprar refrigerios. Pues, eh, nada. Aquí estaremos solitos. Pero nada. ¡Uh! Humidita. Vamos para allá. Bueno, muchachos. Empezaron las preliminares. Y aquí estamos. ¡Eh! ¡Qué pari cabrón! Vamos a estar barbecue afuera. Con las carnes. Yanguillera cocinando. Están todos los nenes aquí. Gallimbo Kids. Oye, esto está encendido. Mira, mira. Acomodamos la silla a los muchachos. Para que vengan. Pero seguimos aquí los mismos tres. ¡Aaah! Bueno. Se nos fue ya en el endex. Ahora sí. Oficialmente. Los mismos dos que siempre. No, pero. Él va a poner cumpleaños. Papi. Es verdad, es verdad. No se va a perder la pelea. A la pronto se empiece. Él va a estar aquí. Cabrón, pero ok, ok. Vamos a ser realistas. Va a empezar el main card ahora. Y son cuatro peleas nada más. Yo sé que en boxeo son más largas. Pero tú crees que él llegue para acá a tiempo. Tienes razón. Los únicos dos perdedores. ¡Ja, ja, ja, ja! Siempre estamos nosotras. Pero mira. Ya oficialmente va a empezar el main card. Así que nada. Estaré blogueando esta experiencia. Acompáñennos. Mira, by the way. La producción de Netflix se ve cabrón. Obviamente esto es una bobería. Pero los micrófonos se ven gufiados. Miren las pantallas. En verdad, Netflix apretado. Mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, mira. Mira el coach escribiendo en el chat. ¡Qué puerquito! Qué puerco. Y nosotros aquí, cabrón. Que mira. Para los que no saben. Todo este plan. Todo este plan iba a ser en casa de Sengo. Ese era el plan. Pero de momento. Todo el corillo se motivó y no. Y Sengo estaba con. Wow, wow. Toda esta gente no cabe en casa. Solo vamos para el estudio. Solo movimos para el estudio. Oye, esto está bien lleno aquí. Bien lleno. Anyway, olvídate del coach, cabrón. Mira a Harry, cabrón. Y bueno. Ese yo no lo conozco tanto. Pero Carlito sabe quién es. Vaya, wey. Todo lo que dijo Carlito. Es mega cierto. Cabrón, el plan original. Lo planeó Sengo. Así que... Sengo. Coach. Te puedes mamar un saco de... No lo voy a decir. Porque estoy de buena. Estoy de buena. Sigamos viendo la cartelera juntos. Cabrón, Carlito grababa esto. Está llamando la comba. Vamos a ver si viene. Hello. ¿Ya pelearon estos dos? No, todavía. Va a empezar el main, cabrón. Faltan cuatro pelegas. ¿Qué vas a hacer? Voy a bañarme en casa. A ver si no puedo llegar aquí. ¡Eeeh! 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 Bueno, pues... Dile que llegue. Que por favor diga su nombre cuando llegue. ¡Eeeh! 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 ¡Ay, cabrón! Mi micrófono se cayó. Bueno, muchachos. Ustedes tuvieron que haber escuchado cómo eso cayó en el piso. Bueno, aparentemente, viene Comba y viene Tony de los Rivera Destino. No sabíamos ese detalle. Carlitos, viene más gente. ¡Eeeh! Bueno, sigan con nosotros. ¡Eeeh! 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 No voy a grabar mucho. Ahí me canta copyright. Mi intención no es grabar. O sea, no es piratial. Pero... Ya con la canción de ACDC me jodí. Me la corillo. Llego a manda. ¡Eeeeh! 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 ¡Anda! ¡Un provecho! Ok. Había como que unos rumores en redes sociales. Gente haciendo videos de que Netflix se pudiera crachar con esto de Pay Per View. ¿Y saben qué? ¡Estás bofín, cabrón! ¡Muñeta Netflix! ¡Arregla esa mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! Muchachos, se crachó. ¡Cabrón! ¿Sabes qué es lo primero? Que esta es la primera pelea del Main Card. ¡Qué bueno que le pasó en esta! Sí, pero imagínate él para la última. ¿Cómo va a estar eso? ¡Ya va a arreglar! ¡Ya la arreglar! ¡Woo! ¡Vuelvió, volvió! Ok, muchachos, seguimos en pie. ¡Para llegó! ¡Eeeeh! 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 ¡Eeh! ¡Eeh! ¡Fu-fu-fu! ¡Wora Carlito! ¡Llegó gente! ¡Eeeh! ¡Eeeeh! 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 ¡Gabrón Carlito! ¡No estamos solos! No estamos solos, cabrón ¡Bailas ahí! ¡Vamos! ¡Capi! Estamos seguros que estamos a punto... ¡Oye! ...Amanda Serrano está a punto de tremarse el reenco río. Yo quiero que ahora mismo tu comentes aquí. ¿Quién va a ganar? tía manda serrano o la uva esa que tú vas a comentar el cabrón amanda serrano pero carlito llegó más corrido no estamos solos carlito ee lago un malo siempre los barrios ya vengan al final a tele tu crees que gana el otro esta pelea estada bien apretada se tiene que hacer los huelos que crees que te dices bueno a pesar de que barrios es una cor camps la realidad del caso es que posiblemente Ramos, Abelito como le dicen en su barrio que no es el mismo barrio que el de otro, el barrio es de otro barrio pero entiendo que Ramos debe ganar, debe prevalecer Ramos va a ganar, vamos a ver que va a pasar aquí ¡Empate! Acaba de hacer unas preguntas buenas, el chat se acaba de empatar esta pendeja pero si hay un campeón y se queda empate, como que ahora los dos son un fuerte de campeón No, se queda el campeón Se queda el campeón Pero, diablo, eso así que nadie dijo empate cabrón, fue como que bien loco Pero, fue empate Una, dos y tres, graba, graba, graba El señor de la noche Rampi, 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 Rampi Llegó Rampi, señoras y señores, espero que se acuerden porque le decimos Rampi ¿Qué embutero tú eres cabrón? Mira, qué embutero Mira, pero coach, si estás viendo esto, fuck you, sengles, si ves el blog, cabrón, traicionero ¿O quizás no estuvo tan con él? No me vas a ver toda la noche Mira No jodas Algo río del blog Netflix está teniendo unos problemas serios Toda la noche se lleva, estaba jodiendo, pero tú le dabas para atrás y te metí y funcionaba Ahora mismo, papi, no quiere abrir esa pendeja Creo que eso hubo lo encantó So, Netflix, gracias, gracias por prepararte para esta pelea Creo que el artículo ese de que iban a crachar es real ¿Qué? Mira Mira, con Flop Pavilion ¿Qué, Lucas? No estamos perdiendo esto, ya ¿Normal? Ya Muchachos, volvió el stream finalmente Vamos a ver cuánto nos dura, pero con el nombre de papito Dios No va a ser buffering Muchachos, empezó la acción Empezó a grabar tarde Bueno Ahora todo el mundo envuelto Viendo la pelea Ahora todo el mundo envuelto Acá va a ser buffering , se toca Funtando Vendido 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 Y oye, en el noveno round, al fin, el árbitro le quitó un puntito. Pero mira cómo está Amanda, mira. Anda pa'l cara. Bueno, no, no. No pude ver mucho. No pude ver mucho, en verdad. Pero ustedes saben cómo estaba. ¡Métele, Jan! ¡Métele! No le metió. No le metió. Ahí sonaba. ¡Esta puta, cabrón! ¡Me gusta esa actitud! ¿De dónde es ella? Esta pelea está intensa. ¡Me gusta esa actitud! No le metió nunca a besazota. No le metió un cabezazo, también. Es lo que quieres hacer. ¡Uca harta! No va a ser una actitud. Y los cortes que tienen que roto. ¡Nos siguen cuando están. ¡Ejoder! 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 Es que ya no escucha, es que ya no escucha, es que ya no escucha, es que ya no escucha. Comienza a ser Billy, cabrón. El último round, el último round es lo que viene, damas y caballeros. Ahora sí que apretó la cosa. No puede con su cabrón la vida. Me gusta, me gusta. Está todo el mundo bombeado. ¿Eso qué quiere decir? No se nos dio, vino el cobrillo. No estamos solos, cabrones. No estamos solos, cabrones. Esos cabrones no se quieren morir de los cocos. Queda uno más. Queda uno más. Uno más. Voy a mandar. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Eh, no le echame la mano al carajo, la puerca esa. No se cree que yo le doy las manos a la puerca cabezona esa. No, no. No, no. No, no. Un par ahora. Un par ahora. Un par ahora. La carrucera merece.. Un par ahora. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un minuto! ¡Vamos! ¡Ende está ese lindo papá! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Dele! 70.000 está quedando con 70.000 hay allí 5 millones en el encuesta está cabrona con la jodida cabeza vamos aguanta 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 2 3 5 6 2 1 mira como le mete la cabeza todavía wow hijo de puta a la que digan droga a la que digan droga a la que digan droga sabes que es lo que paso ganó manda serrano hijo de la gran puta si espera ayer si no gana en esta parte cabrona si no hay que yo lo picoteo tranquilo caldito mira mike tyson muy bueno y todo pero ahora va mike tyson mira si vio g3 ya salio como vieron eso ya este es dica mira esas nalgas en ese momento estaba entrando a udi ah si 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 pero que el esta free papi ya yo se ese culo libre de pelo mike tyson va a ganar cabrona el ya esta en esa mentalidad ah va a ganar el jaypo papi no 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 estamos viendo aqui los highlights en breve les decimos quien ganó vancourt quien tu dices quien ganó amanda the real deal serrano ok ah 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 Mira, cuando anuncien el ganador, me voy a spotear por ahí, para ver la ración, eso lo voy a hacer por ustedes. Voy a grabar la ración. Voy a grabar la ración por las decisiones oficiales, todos los tres jueces, en el concurso 95-94, declaran tu ganador por una decisión de unanimidad, y... ¡Steal! ¡Cabrón, eso está con Brau! ¡Mamame el bicho! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Cabrón, eso está comprado y pico! ¡Mamame el bicho! ¡Eeeeh! 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 ¿Y acordás por qué Roy Jones estaba encobronado desde que empezó la pelea? ¡Diabro, cabrón! Y eso que aquí no está en el tiro. ¡Eeeeh! 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 Como Amanda es parte de Jake, ahora van a tumbar a Jake también. Eso va a ganar. ¡Ahí está! Eso va a ser. Hay que recibirla como si ganó. Hay que recibirla como si ganó. Se tenía que decir y se dijo. Exacto. Estoy de acuerdo contigo. Hay que recibirla, coño. ¡Venga! ¡Venga! ¡Puñera! Yo siempre paro de grabar. ¡Venga! Pero él lo tiene que hacer porque ella tiene que quedar bien. El panel tiene que hacerlo. Uy y el ruido ¡Eeeeh! 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 ¡Qué buena, mezcla! ¡Eeeeh! 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 ¡Puerto Rico! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Puerto Rico! ¡We love u tomorrow! We'll be in Puerto Rico! La recibimos. La recibimos. De acuerdo. No quería decirlo porque ya había hablado. Ya había hablado con Amanda. Yo sabía que mañana vamos a estar ahí. No se sorprendan si me ven ahí en la caravana. La Paul Witter se lo está dando a Amanda. Claro. Es que este juego ganó. ¿Cómo te me vas a decir a mí que la otra ganó? No estoy de acuerdo con tu decisión. Fue contrao. Primer round. La salvó la campana. La otra estaba noqueada en el primer round. Amanda podía ganar esto en el primer round. Y la salvó la campana. Pero sabes que dimos una buena pelea. Está bien. Nos dieron un par de cabellazos pero Amanda no se como ni hijo de puta, papi. Una loca. El otro es el otro. El otro es el otro. ¿Quién va a cantar? Tori Kelly. ¿Tu sabes? El otro es el otro. El otro es el otro. ¿Por qué? ¿Que no es Tori Kelly? ¿Qué? No. ¿Verdad? ¿Lo sabes de ella? No. Bueno, pero eso no es ella. Perdón. Mira. Va a empezar ahora la pelea. Y aposté. 10 pesitos con Bambi. Y 10 pesitos con Buhi. So... Ay cabrón. Para mí es tu huascante cabrona. So, se supone que me gane 20 pesos de esta pelea. O pierda 20 pesos. No pensamos. Muchachos, el gallo de dorado sale primero. Vale, estoy bien loco. Pero estamos activos. ¡Anda! Dejan over papi. Ahora le vamos a dar el puño a él. Que digo hangover. Al Gordi. Papi, tú no le dejas al Gordi en la cara. Con el marido. Con el coche. ¡Ah! Porque eres un peleador de WWE cabrón. Vos te llamas a la lucha libre también. En verdad, J-Ball hay que dársela. Entró... Para los que no saben, Tyson salió en la película de Hangover. Y hay una escena bien cabrón donde ponen esta música súper icónica. Y J-Ball siendo un genio. Mira, mira luego. Míralo. Un blanco de Mike Tyson que lucho. Que odio. ¡Ay! Sus hijosos. Lo acabamos. Lo acabamos. Lo acabamos. Lo acabamos. Aaaaah. Venga robándote el México. Venga, mexicana. Ya yo dije eso. No vengas a arrepentirlo. El que está comentando dijo así. Ahora es Let's go Solo papi sin carro Sin futuro papi Cabe que no lleve el carro Tiene como 60 años ¿Qué? No olvidemos que tiene 58 años Yo voy a Tyson full Oye, el gallito de otro lado es duro Pero voy a Mike Tyson Dale Yo voy a ir para el país No lo sé ¡Mira, qué guía! ¡Mira, que guía! Se va a faltar ¡Uy! ¡Mira! ¡Muchas gracias! No, le gusta en español ¡Mira, lo vi de Burgi! Yo quería escuchar a Ruiz Ese ruiz está bien loco ¡Vamos! Estoy en el teléfono porque la cámara no tiene mucha batería estoy aquí ¡Mátalo! 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 Mike Tyson ¡Métale! Perdón, me emociono ¡Métale Mike! ¿Qué pasa? ¿Estás viejo? Papi de Mike Primera round de Mike Tyson Primera round de Mike Tyson ¿Con acuerdo? Billy dice que es de Mike Tyson Papi Nice Estuvo para el frente todo el tiempo buscándolo Le dieron uno, está bien pero papi para el frente siempre Mike Tyson 1-0 Bueno, está bien Bueno muchachos Segundo round ¡Coach! ¡Coach! ¡Coach está ahí cabrón! ¡Eh! 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 ¡Cómo que viejo cabrón! ¡2-0! ¡2-0! ¡Eh! ¡Eh! ¡3-0! ¡Mátalo! ¡Sí me ha volvido! ¡Tranquillo! Cariño tenemos que ver 27 años ¡Ya no tengo que estar esta cabrón! ¡Uy! ¡Era 10 pesos! ¡No sé! ¡Vente caso es de pol! ¡¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lipo ser! ¡Mátalo! ¡No dueño! ¡Vamos, guayen! Ahí el polo le está tirando, papi. ¿Y abajo? ¡Cansado, cabrón! ¡Está apretado, está apretado! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias a Dios que no aposté! ¡Está abajo! Perdió uno y dice, mire papi, ese hombre está bien, pechá, eso, cabrón. Carlito está firme de que My Tyson va a ganar todavía. Pero esperemos que el dinero venga a mi favor. Ahí me decía... ¿Qué? Ya Lendo se vino. Se me pone a otro lado del equipo. Dios mío, no vuelvo a creer en social media, Dios los highlights. El próximo video soy yo con ustedes esos comentarios, joder de la puta. Comentarita está como que... ¡Tingy Ball, papi! La madre está descansando, ganó dos rounds. Dale, está dando dos rounds a... Es más, este round lo está ganando. Dale, pal. Dale, pal. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Lo haces el corazón, debe ser honesto, como me dicen. Esto es una lucha libre, cabrón. ¡Ah! Hablando sin saber, ya empezó, ya empezó hablando sin saber, oye ahorita estaba bien convencido, ahora él está comprado, cabrón. Me ha comprado papi, el mío es J-Paul, como un super buen puño, como tú vas a decir que eso no es un buen puño. Es un puño de radio de música, cabrón. Final round. Un poquito, un poquito, un hombre. Ya ves que me acabo el chistro. Muchachos, uno más, yo pensé que se había acabado, anda para el carajo. Último round. ¿Qué? Mira, si ya se robaron la de Serrano, la de Serrano, que se joda. Qué tercer loco, pierdo el chavo. 30 segundos. Dale. Un polaco a la cajeta, que se joda. Tira un puño que se joda. 10 segundos. Bueno, sea lo que sea, yo espero que haya ganado J-Paul. Bueno, señoras y señores, en breve minuto anunciarán el ganador. Muy bien, señoras y señores. Va, para esa puertorro. Está el ring bien lleno. ¿Pueno,&a, para la cajeta, señora y señores? Andá a la cajeta, orle a su las llamadas. Un bit moho. Yo a ustedes salgo corriendo. Un bit moho. Un bit moho nuevo. Un bit moho nuevo. J. Power J. Power J. Power J. Power J. Power Give me my money I want to be Give me my money Give me my money Give me my money Pero fue un peleón He salido de aquí victorioso Me eché un par de pesitos del bolsillo Nos vemos mañana Bueno, coño, hoy es round 2 Ayer fue un CEO de USC, estamos aquí con la ganga Mira, ayer era un piccolabi Eso era para los nenes, hoy Esto es para los hombres, papi Pero ahí está Bancor Y está Donald Trump Entrando a la castelera Anda pa'l carajo So, hoy es noche de USC Ya cargué la cámara Y mira, estamos aquí Nunca fallamos No, nosotros no somos dos de que hablamos de Vengan vengan y después nos aparecen Eso es muy cierto Nosotros estamos aquí siempre Firme Fuck you single Jajajaja Bueno, familia No grabe más nada Pues, me quería disfrutar la pelea Jon Jon es mi peleador favorito Y ustedes saben quién ganó Así que no tengo que decir más nada Gracias por ver este vlog Ay, ya ganó Esto se quedó prendido Que cabrón, que hablamos pipeline Chica Jajaja Imagina Jajaja 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 A ver iba Ma Bunker Posible Summa Después De nuevo ay Cange